Buenas noches y bienvenidos a un nuevo video, bueno parece ser que se encuentran nuevos modos de juego en la beta de Black Ops 3 básicamente los archivos de la beta de PC, alguno que otro que no sabemos como será ni nada por el estilo ni siquiera se instala en la versión final porque básicamente solamente se ha podido filtrar el audio de estos modos ni siquiera nada más, ni la descripción ni nada de estos modos con lo cual puede que se cancelen para la versión final o sean modos de bonificación o algo por el estilo, no lo sé, no tengo ni miserable idea de si lo sacarán en DLC o como pero bueno, os digo como el nombre de los modos que serán Resistance, luego también serán Purgatory y Sudden Death o sea, Muerte Súbita, se lo digo en español, Resistencia Purgatorio y Muerte Súbita hay uno de ellos que es el cuarto, que sí que no suena más, que es Old School, vieja escuela que bueno, para quien no lo conozca es un modo que estaba en Call of Duty 4 y que básicamente pues ahí en ese modo podíamos saltar más, teníamos más vida las ventajas y las armas las encontrábamos por el mapa y demás y bueno, era un modo muy divertido, aunque jugaba muy poca gente era un modo muy divertido y que, hostia, estaría muy bien que volviese a Call of Duty, la verdad, estaría bastante de puta madre sinceramente, y sobre todo tengo un recuerdo tan especial de un modo de juego de COD 4 que como digo, pues nunca más ha vuelto a salir en otro COD, que debería realmente volver porque es un modo que como digo, pues es divertido de cojones a ver si lo llegan a poner y demás y bueno, este modo estaría en todos contra todos, en duelo por equipos y demás no sé en cuántos modos diferentes lo tendríamos esta variación pero bueno, como digo, pues eso igual Old School no es como tal un modo, ese modo de COD 4, es otro modo diferente pero bueno, veremos a ver por ahora esos cuatro nuevos modos que no se conocían, que fueran hasta en la versión del juego pues que se filtran veremos a ver si se acaban estando o quedan fuera de la versión final del juego así que nada chicos, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao